Y el noveno día, Dios miró a las personas y dijo que necesitaban compañía, y Dios creó al perro. Dios dijo que las personas necesitaban a alguien que los despertase por la mañana, que les diera besos, que hiciese pipí en un árbol y que durmiese todo el día, despertar otra vez y que les diese más besos. Alguien que pudiera esperar con paciencia todo el día, incluso cuando está solo. Las personas necesitaban a alguien que pudiese acurrucarse con ellas en el sofá y ver sus programas de televisión favoritos por las noches, para después darles más besos. Y Dios creó al perro. Dios vio que las personas necesitaban a alguien que fuese lo suficientemente fuerte como para tirar de un trineo, pero tan suave que pudiese ser abrazado por un niño. Alguien que pudiese estar todo el día en el sofá con la cabeza en las rodillas de una persona, sin juzgar, sin quejarse. Alguien que pudiese recibir con alegría a una persona cuando vuelve a casa, aunque la persona solo hubiese estado fuera cinco minutos. Y Dios creó al perro. Dios vio que las personas necesitaban a alguien que pudiese aprender a sentarse, después esperar y dar la vuelta, y sin quejarse, llevar graciosos sombreros para que la gente pueda hacer fotos divertidas. Las personas necesitaban a alguien que pudiese tirarse un pedo con tranquilidad, ir a buscar palos y dar besos. Y que no le importe en lo que la gente trabaje, lo que gane o lo que hicieron o dejaron de hacer. Solo darles amor de forma incondicional. Y Dios creó al perro. Dios dijo que las personas necesitaban a alguien que pudiese ladrar, después levantarse y mover la cola de alegría cuando su mejor amigo dice que van a dar una vuelta en automóvil. Las personas necesitaban a alguien a quien hacer mimos, abrazar, dar besos y con quien salir a dar un largo paseo. Y Dios creó al perro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.